Los habitantes de la calle Francisco Menéndez y 19 Avenida Sur en San Salvador denuncian el hurto de una tapadera detragante de aguas lluvias. Aseguran que la tapadera desapareció desde hace una semana. Solicitan a las autoridades correspondientes la reinstalación de una nueva tapadera y así evitar posibles accidentes. Residentes de la 19 Avenida Sur en la colonia Santa Cristina de San Salvador reportan un hundimiento de la calle y creen que puede deberse a una fuga de agua potable o agua residual, ya que hay dos pozos cerca. Los que habitan en la zona aseguran haber reportado hace dos meses sin tener respuesta. Solicitan al Ministerio de Obras Públicas, ANDA y Municipalidad hacer una inspección y reparar lo antes posible, ya que es una calle muy transitada. Denuncie los problemas de la comunidad marcando al 2560 1240 o búsquenos en Facebook como Noticiero Hechos Más. Imágenes de Gerardo Borja, informó Melisa Galicia.